¿Cómo se plantea Constantin Galca el partido teniendo en cuenta el 4-1? Bueno, lo primero no, hacer un buen partido y a través del juego ganarlo. Ya sabemos que es muy complicado pero vamos a intentarlo. Bueno, Constantin, dues preguntes. La primera, què ha de millorar l'Espanyol respecte al partit d'anada per plantar cara al Barça i per aconseguir l'objectiu. I la segona, li volia preguntar per un jugador especial, per Mamadou, que des del dia de Llevant no acaba de jugar. No sé si els 15 minuts dolents de Llevant el van influenciar i si veu una sessió. Bueno, en el caso de Mamadou, ya si lo decidí, como hay otros jugadores que han jugado muy poco, ya he tenido que tomar unas decisiones y él de momento no ha jugado. Pero bueno, espero que si mañana entra, que lo demuestre, ya está, que el equivocado soy yo y de la sesión no lo sé. Y sobre la primera, ¿qué creu que ha de millorar l'Espanyol respecte a...? No, ya lo sabemos, ya lo he dicho, ya. El juego en el ataque porque fallamos mucho, así que recuperamos el balón pero lo perdemos enseguida. Y hay que mejorar mucho eso, a tratar mejor el balón. Hola, mister, buenos días. ¿Cuántas opciones os dais de pasar la eliminatoria? Bueno, ya lo dije, hay que entrar mentalizados a hacer un buen partido. Ya sé que no va a ser fácil, pero por lo menos si luchar por eso, sí que vamos a luchar. El otro día después del partido de Ibar había algunos jugadores que reconocían que estaban un pelín cansados, habían acabado bastante cansados el partido, lo habían notado en la segunda parte, después de haber jugado dos partidos seguidos contra el Barça, partido entre semana, no sé cómo está la plantilla y si preparas muchos cambios para mañana. Hombre, cambios sí que habrá, pero ya el otro día yo creo que también la concentración no ha sido la misma. Y si bajamos eso, la concentración, bajas muchas cosas, ¿no? Ya no tienes tanto orden, ya no... la jugada, por ejemplo, en el ataque no son las mismas. Y si quieren Ibar, por ejemplo, hemos fallado mucho. Hola, bon dia. David Obac en directe a Bar Catalunya Información. Veu la plantilla convençuda que es pot, que es pot aconseguir aquesta mena de miracle de capgirar aquest 4-1? Ya hemos dicho que hay que entrar en el campo y luchar por un buen juego y por resultado luego, ¿no? A través del juego. Sí, i una segona pregunta. També veu els jugadors convençuts que potser convé aparcar aquesta mena de tensió que hi ha hagut i centrar-se a jugar, centrar-se en el futbol, no en aquelles picabaralles dialèctiques. ¿Potser una de les claus aquestes per tenir aquestes opcions que comenten? Yo espero que todo el mundo, tanto aficionados como los jugadores, también, que se centre solamente en el partido, que nuestros aficionados apoyen el equipo y nada más. Mister, yo quiero hacer una serie de preguntas un poco sobre la configuración de la plantilla, también relacionadas con el partido del otro día. El otro día, usted no hizo, solamente hizo un cambio, cuando se le preguntó por qué lo había hecho en rueda de prensa, dijo que lo que tenía, vio que no le había convencido, que no podía cambiar el guión del partido que ella estaba en estos momentos viendo. ¿De alguna manera estaba intentando enviar un mensaje hacia alguien con esa postura? Es decir, ¿estaba intentando decir que necesita refuerzos? Bueno, yo así lo vi en el Eibar. Porque no tenía que hacer cambios, pero ya lo he dicho otras veces, sí que hay que mejorar los movimientos, pero sobre todo cuando iniciamos el juego, empezando con el portero y acabando con el delantero. Así que hay que mejorar mucho eso en el campo. Es decir, que era una cosa técnica, que no era un mensaje que usted estaba intentando para dejarlo claro. De momento no. De momento no. Al respecto de eso, hay un poco de ansiedad en el entorno perico porque se necesitan refuerzos, o la gente cree mayoritariamente que se necesitan refuerzos, usted no se ha pronunciado todavía en ese sentido. ¿De alguna manera usted ha comunicado a los jugadores con los que no cuenta para que tienen que irse, para que puedan venir nuevos jugadores? ¿Cómo está esto en este momento? Yo no he hablado con ningún jugador. Ya lo he dicho, han habido muchos partidos por medio y necesitamos a todos. Y ya a partir de ahí ya se verá. Porque yo creo que el jugador tiene que sentirse involucrado hasta el último momento. Para acabar, también comentó el otro día justamente que no habíamos tenido ninguna semana limpia. ¿Esto hace pensar o puede hacer pensar que una vez se pasen estos derbys, una vez mañana pase el partido de Copa, nos vamos a centrar más o se va a centrar más usted en dar los indicaciones para poder hacer la planificación deportiva que necesita el equipo? Hombre, yo intento y eso quiero transmitir a los jugadores, no dar por perpetuo el partido de Barcelona. Ya veremos qué pasará mañana. Hola, muy buenos días. Un par de cuestiones. La primera, ¿jugará Vardy mañana? ¿Puede ser? ¿Puede ser como lo del otro día? Puede ser, ya lo he dicho, ya veremos mañana. Y la segunda, ¿qué partido es más importante, el de mañana o el de Getafe? Mañana. Mañana porque es importante. Ya sé que todo el mundo piensa que el de la Liga, pero mañana. Porque es el próximo y hay que hacer un buen partido. La última, noto en el ambiente de la afición, redes sociales y demás, y lo que escucho y lo que leo, que lo del otro día fue una decepción muy gorda, no solo para usted, sino también para la gente. ¿Usted también lo percibe que el otro día pasó en Eibar algo que ni usted esperaba? Hombre, sí, la verdad es que no hemos estado bien. Ya lo dije y sí que hemos ido y hemos intentado ganar el partido, pero no hemos hecho méritos para eso. Sí que se podía empatar perfectamente o ganar el partido, pero yo creo que la plantilla y nosotros sí que tenemos que dar mucho más. ¿Cuál es la motivación del equipo ya se supone que son partidos especiales para el equipo y para los jugadores? ¿Le preocupa que hay un exceso de motivación después de todo lo que se ha vivido alrededor? ¿De cada cual partido se va a tener la cara como usted? Pero nosotros toda la motivación que encontramos con el Barça o con un equipo grande de la Liga hay que encontrar también con los equipos que compiden la Liga, ¿no? Y eso hay que cambiar la mentalidad y hay que ir con esta motivación cada partido, no solamente con el Barça. Hombre, sí que siempre les pido a los jugadores que es un partido y nada más, centrarse nada más en el partido, no entrar en otras cosas. ¿Qué tal, míster? Decía el otro día el presidente Coyet, después de toda la tensión que ha habido estos días en estos derbis, sobre todo destinado a la afición, mandaba un mensaje un poquito de calma, que apoyaran al equipo pero que, cuidado con los insultos, llegó a decir que había el peligro que cerraran el campo. Tal y como está el ambiente, ¿qué mensaje lanzáis desde el técnico que en el mensaje le lanzas a la afición? El mismo, que apoye nuestro equipo y nada más. Que sí que los necesitamos, pero solamente que esté a lo nuestro y lo demás que no tiene que ir a más. Es un partido de fútbol y nada más. Sí, de hecho, míster, con el acto que vais a hacer ahora con Luis Enrique, esa foto ya significa un poco, ya es un mensaje para rebajar el senón. No sé si lo habéis hablado entre vosotros, es el mejor mensaje que se puede dar. Sí, es un modo de transmitir la afición, que un partido que sigue en la ida ha habido tensión y espero que no pase en nuestro campo eso. Hola, míster. Hola. ¿Te planteas la posibilidad de que no lleguen refuerzos o tú has pedido refuerzos sí o sí? Ya he dicho que hasta el último momento yo necesito de los jugadores, de mis jugadores, que se sientan involucrados en el equipo. Si tú le dices a un jugador que ya no necesitas, el rendimiento va a bajar mucho, aunque lo pongas a jugar. Hola, míster. ¿Qué relación tiene con Luis Enrique? Porque él siempre dice que lo conoce hace tiempo, que ha tenido algún encuentro con él. ¿Cómo es la relación normal? Muy buena, muy buena, la verdad que sí. Y bueno, no hay que hablar más. Así que le quiero felicitar porque ha sido elegido el mejor entrenador del mundo, se lo merece y en el futuro que tenga muchos éxitos.